¡Aplausos! Y me hicieron frecuentas De tarde en mi sonido Y en realidad no sé Porque ya nunca hablamos Y fueron tantos días Y tan vacíos que he tratado ¿Cómo van tus noches? ¡Aplausos! 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 Y perdóname si a veces robo tus recuerdos De ayer mi fantasía Señándote los cuentos Y tú Y yo Dos enamorados Que se creen Quieren darme el amor Un par de locos En contra de todos Andan sueltos por la vida Como alas de una misma vez de paso Y el cielo anda perdida Y tú Hay algo ahí que no cuadra Y yo Dos seres Ya están por el universo Buscando su lugar Y un día se encontraron Dando vueltas Por este mundo sin salida Y luego por las cosas del destino No se vieron más Ya no queda nada todo terminado ¡Váyalo! ¡Váyalo! De principio a fin Tú con tus mentiras Tú con tus engaños Fueron arruinando Todo me existe Sí Ahora vienes a pedir Que te perdone Pero ya es muy tarde Pero ya es muy tarde Para perdonar Por mí puedes mandarme Un millón de flores No voy a volver Nunca más Cuando una mujer Decide olvidar Se va para siempre No hay nada en la tierra Que le haga cambiar No hay nada en la tierra Cuando una mujer Se quita la piel Se viste de nuevo Con otro que Como una mujer Como una mujer Decide olvidar Se va para siempre No vuelve a amar ¡Váyalo! 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 ¿Váyalo! Ahora vienes a pedir Que te perdone Pero ya es muy tarde Para perdonar Por mí puedes mandarme Un millón de flores No voy a volver Nunca más Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la guerra que le haga cambiar. Cuando una mujer decide olvidar, se va para siempre, no vuelve a amar. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la guerra que le haga cambiar. Cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la guerra que le haga cambiar. Cuando una mujer decide olvidar su amor a siempre No vuelve jamás